Doctora Livingston, me gustaría platicar contigo. Sí, lo sé. ¿Tienes una voz preciosa? No, yo no. Pero se acabó de escucharte cantar. No era yo. Entonces, ¿quién era? ¿La recepcionista? ¿Entonces picado en ella? Esa latirucha con el pelo temido de azul que parece avestruz. ¿Avestruz? Una buena dirección en una magnífica historia y aderezada con una excelente actuación dan como resultado una perfecta noche de teatro. Eso fue lo que presenció el público cajemense la noche del miércoles 10 de agosto con la puesta en escena de Ausencia de Dios. El elenco de esta producción lo conforma una exquisita combinación de experimentadas actrices como Jacqueline Andere y Raquel Olmedo. Con el empuje y la juventud de una nueva generación de artistas como lo es Angeline Boyer. La protagonista de la exitosa telenovela, Teresa, sorprendió con su actuación, pues a pesar de ser su primera participación en teatro, tomó el reto de hacerlo con un difícil y exigido papel. Mientras que de Olmedo y Andere no hay mucho que abundar, solamente lo que ya se sabe. Actrices de primer nivel que envuelven al público en cualquier papel que representan. La trama de la historia es fuerte, con el siempre polémico y delicado tema de la religión y se centra en tres personajes, la hermana Agnes, la madre superiora y la doctora Lillingstone. ¿Debo estar atractiva ante Dios? ¡Dios te quiere tal como eres! ¡No! Él odia a las personas gordas. ¿Quién te dijo eso? La gordura es un pecado. ¿Por qué? Fíjese en todas las imágenes. Siempre son delgadas. Son delgadas porque sufren. El sufrimiento es hermoso. Yo quiero ser hermosa. ¿Quién te ha dicho esas cosas? Cristo. Lo dijo en la Biblia. Dijo, Bienaventura ellos aquellos niños pequeños que sufren, porque de ellos seré el reino de los cielos. Yo quiero sufrir como un niño pequeño. Pero eso no es lo que él quiso decir. Yo soy una niña pequeña, pero mi cuerpo es el que se empeña en hacerse grande y no quiero que sea grande porque no puedo entrar. La hermana Margarita me ha dicho que duerme sin sábanas. ¿Es cierto? Sí, madre. ¿Y por qué? ¿En la época medieval? Los monjes y las monjas dormían sobre sus propios ataúdes. Pero ya no estamos en la época medieval, hermana, me vas a quemar. También los niños. Eso los santificaba. Eso los santificaba. Eso los incomodaba. Y estoy completamente segura de que si no dormían bien, a la mañana siguiente estaban todos tres como mulas. ¿De verdad crees que dormir sobre un colchón sin sábanas es lo mismo que dormir sobre un ataúd? No, madre. Entonces dime dónde están las sábanas. ¿Dónde, Agnes? Las he quemado. ¿Por qué? Estaban manchadas. Ay, por el amor de Dios. Pero ¿cuántas veces no te he dicho a ti y al resto de las hermanas que la menstruación es algo absolutamente natural y que no tienes de qué preocuparte? Sí, madre. ¿Cuántas veces no te lo he dicho? A ver, repítelo, por favor, Agnes. La menstruación es algo absolutamente natural y no tengo de qué preocuparte. Pero te lo tienen que saber muy bien y tienen que machacarle. A ver, otra vez. Es el drama que vive una joven monja llamada Agnes quien es investigada por la doctora Livingstone sobre el presunto asesinato de la bebé que dio a luz misma que ella niega todo ante la desesperación de la madre superiora que además es tía biológica de la hermana Agnes. Al finalizar la obra el público del teatro doctor Oscar Russo Vogel que registró una aceptable entrada ovacionó de pie a las reconocidas actrices. Con imágenes e información de Omar Rodríguez para Checatelo.com Rubén Irible